¿Qué representa para ti? Oh, Dios mío. Hablando de skills. Hablando de skills. ¡Vamos! Aquí en Basis Fundamento, te voy a decir. Lo que tú mereces. Producción, ponme atención, por favor. El último sobreviviente de Gold Star Music. Nuestro amigo. Lo podemos decir así en confianza. Nuestro amigo. Un hombre de pueblo, de la gente. Un ícono mundial. El artista o uno de los artistas que más han mencionado en temas en la historia de la música urbana. Uno de los mejores improvisadores que hay en género. La mano derecha de Héctor el Fadel. La historia viviente. La bestia que cuando toca una tarima en vivo la hace canto. El que le deja caer todo el peso. El que hace canciones completas sin escribirla. Hoy con nosotros. ¿Dónde? En Basis Fundamento. El John Mollet. Oye, muchachos. Oye, gracias por eso. Primero que nada, gracias a Dios, ¿verdad? Por tenernos aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Basis Fundamento. Fanáticos, fanáticos. Estamos aquí. ¿Vamos allá? Yo tengo la primera pregunta. ¿Cómo va? Vale. 13 de octubre, Coca-Cola Music Hall. ¿El corazón se te quiere salir del pecho? El pecho se me quiere salir del corazón. Estoy perdiendo la noción del tiempo, papi. Sí, ahí se va a salir del pecho el corazón. A mí, a todo el público que está allí. Coca-Cola Music Hall. Coca-Cola Music Hall. Viernes 13 de octubre. Próximo viernes. Duro. Papi. Estamos ahí ya. Tiquetera y boletería está prendido. Ok. Viene de los tiempos de antes. ¿Se te ha hecho más fácil pegar? ¿Tú crees que es más fácil pegar en los tiempos de ahora, en la era digital, que en los tiempos cuando tú arrancaste tu carrera musical? Con esto de la tecnología, con esto de las redes sociales. Eso es bien relativo, ¿verdad? Díjate, que qué pregunta. Qué duro. Empezamos con base y fundamento. Qué duro. Yo digo que se me hizo más fácil pegar en el 2005 de Torpeso, ¿me entiendes? Ahora la música está tan rápida que cuesta un poquito más trabajo, ¿me entiendes? Eso sí, ahora es que yo estoy sacando música de nuevo, ¿verdad? Yo empecé con Bumbum, tiramos Mía, luego Luna, estamos con Mete Cabra ahora, ahí salió el nudo de Yamcha con John Zeta, que ahora estamos tirando música. Yo digo que antes era más difícil llevarlo a un estudio y todo, eso sí, es que no te, ¿cómo te explico? Me cogiste en esa pregunta, porque ahora yo estoy trabajando de nuevo, soltando música, y aunque estamos número uno en Puerto Rico y todo eso, no te puedo contestar bien, porque tengo que experimentar más, sacar más música, a ver, a ver, pero, pero, pero sí, este, creo eso, la música está bien rápida, mano, ahora. Yo creo que es más difícil ahora. Tú ves que un tema de estudio trascendente, que todavía se toca en la discoteca, si lo sacara hoy en día, tuviera el mismo impacto, que tuvieron en el 2005, 2006. Vamos a poner el ejemplo, dale cuarto el peso, si la lanza, si hoy tú lanzas ese tema por primera vez. Si fuera nuevo. Si fuera nuevo. Sí, hubiera sido, papi, demasiado extremo. Es que yo entiendo que un clásico va a seguir siendo un clásico. Sí, 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 te la puedes imaginar como si saliera hoy también y crearía el mismo impacto. Tú no puedes hablar cuando tú, cuando tú ves a Yomo salir en un choliseo, por decir un ejemplo, y tú escuchas el pum, pum, ya tú sabes que, o sea, te va a quedar con el coliseo completo y ahí hay gente de todas las edades, eso estamos hablando de que está impactando y está trascendiendo con la música, yo entiendo, ¿verdad? Haciendo ese análisis, ¿verdad? Flash, yo entiendo que si sale ahora con eso, de nuevo rompería, igual. Fíjate, la música con dos músicas buenas nunca va a dejar de ser buena. Y fíjate, disculpa, la pregunta la puedo contestar, sí, porque en el 2008 yo saqué Descaray y eso se fue viral. Exactamente. Y fue improvisada. Exactamente. Yo creo que fue la primera canción que se va a viral así y se pegaba, ¿verdad? Porque Descaray, esos tiempos estaban, desahógate.com era, ¿te acuerdas? Ah, tío, flow.net, flow.net, el género, que todavía está, ya era toda la gente el género, pero para ese tiempo eran los centros de piratería. Sí, sí, Fíjate, puedo decir que sí, que que porque Descaray fue 2008, 2008, ya existían las redes un poco y fue la primera, porque Descaray se pegó en la calle primero y después que se pone en el disco. O sea, eso se viralizó antes de que el término viral surgiera. Descaray yo lo improviso, este, llega el pana mío, la escucha, Marcos Crema, estamos memos, Marcos Crema y yo, Marcos Crema, dale para atrás de nuevo, dale para atrás de nuevo, papi, eso está bien duro. Para ese tiempo, este, una de las páginas, eh, tenía como que guerra con Gortar y todo era, ¿me entienden? Encontrada, yo vamos a encontrar y yo digo, papi, pues tírasela a esta página para que ellos vean que yo le meto duro y que yo improviso, ¿entienden? Mándala por esa página. Y Memo mandó por la página y me acuerdo fue un jueves, yo subo para el campo, para ese tiempo los celulares no estaban tan, ¿me entienden? En el campo no había tanta señal. cuando bajo y cojo la 30, papi, el celular prende, ti, 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 y yo, contra, cuando miro, divino, Hacho, divino, llama. ¿Cómo hiciste así? Clic, así madre. Divino, brother, divino, yo me lo chomo, este, esa, porque tú, que no me seas, oye, loco. ¿Qué tú hiciste? Eso está muy duro, yo quiero tirar contigo. Papi, mira, a todos los muchachos, la vida te cambia, de verdad, en un segundo, mano. Es increíble. Tú, tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, y es una canción, papi, es así. Un jueves subí, bajé domingo, mi vida cambió por completo de nuevo con Descaraz. Pensaste que la canción iba a tener ese impacto tan fuerte. Nunca. Confiaste en ella, porque como bien dices, es una improvisación, y a lo mejor me imagino que entraste yo, haciendo el mental picture. Y paréntesis, yo pienso, me puedo equivocar, para eso está este panel de conocedores, pero creo que es la única canción a la historia, que se ha pegado a la magnitud de Descaraz, improvisada. Improvisada. Yo creo que es la historia del género. La historia del género, la única. Yo entiendo que este tema guarda muchos récords. Ese es uno. Y el otro, ¿cuántas versiones tiene el tema? Como diez. Salsa. Salsa. Está Full Récord, está Live Music, está Huysin y Yandel, está Víctor Manuel. Divino. No, Divino nunca tiró. Ya, después que te explotó el teléfono. Sí, pero acuérdate, papi, que rápido Huysin y Yandel llamaron. Y la brincaron a la patada. Yo quiero que hagamos un análisis, ¿verdad? Yo sé que esto es una pregunta para hacer John, y cómo la va a contestar, pero yo creo que entramos en un análisis de su carrera. Si nosotros hacemos un análisis de su carrera, el primer tema que John me pega es su demo, My Destiny. Eso es así. Y fue improvisado. La mitad, la mitad, la mitad, la mitad. La mitad fue. Pero como quieran que sea, está el arte de la improvisación, que es algo que siempre lo ha caracterizado a él. Entonces, está haciendo un análisis de su carrera y él ha tenido unos puntos bien, bien marcados. Ha tenido unos puntos demasiado marcados en tu carrera. Ese inicio de lo que fue My Destiny, que eso fue algo... La primera vez que estudió en un estudio, tú estás escuchando a Yomo, la primera vez en un estudio, grabando su demo. Él hizo un perreo, él hizo un maleanteo, y la historia de su vida, My Destiny. Pues sabes que tú profetizaste tu vida en ese primer momento. Tú acabas de decir algo bien grande. Tú eres esclavo de lo que calla, digo, dueño de lo que calla, esclavo de lo que dices. Por la boca. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Esa bendición y Dios te la cedió. pero Yomo fue, ha sido de esos pocos artistas que desde que pegó, hizo como esto, le fue de literal, fue una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Y qué cosa? Mira, tú el peso yo le escribo en un hotel, ¿verdad? Cinco años antes de que se pegue. Dale con Pepa, que se sienta. No ha sido fácil, la hice como siete u ocho años antes de que se pegara. Cuando yo entro a Ogoltar, ya yo tengo, Héctor dice, ¿qué tienes? Ah, déjale que alto el peso. ¿Qué tienes ahora? Papi, yo soy el maleante. Digo, te voy subiendo. Papi, ¿qué tienes ahora? No ha sido fácil acostumbrarme. ¿Qué tienes ahora? Que se sienta. Y ya todo venía. Eso, eso, eso es algo, verdad, que lo que tú dices, lo que está uno hablando ahorita, si Dejale Carto el Peso no hubiera salido en el 2005, salía ahora. Yo digo que era lo mismo porque cuando tú haces el arte con amor y arte de verdad, ha hecho eso inmortal. La música es nueva hasta que sale. Sí. La música es nueva hasta que sale. Se haya grabado cuando se haya grabado. Lo probó con Dejale Carto el Peso que la había salido cinco años. Cinco años. Y cuando la lanzó se pegó como que, como si la hubiese acabado de escribir. Sí, ok. A mí me gusta mucho lo que está pasando en las redes sociales. Quiero hacer un paréntesis dentro de lo que estamos hablando con Don Omar. Don Omar y Yomo los estoy viendo, esas juntillas, las estoy viendo en las redes sociales. ¿Cuándo? Eso me lleva para atrás. Cuando Yomo llega a Goldstar, que fue la sustitución de Don Omar. No sustituí a nadie, no sustituí a nadie, Es que Don Omar es insistible. No se puede sustituir. Don Omar para mí es uno el mejor artista peso por peso, pound por pound en el género sin quitarle a los otros muchachos porque su voz, papi, la voz. La manera que habla Don, es tipo de enamor hablando nada más. Me encantaba que me tirara. Está bonito el respeto porque tú lo que quieres decir es que es un tipo indispensable que no se puede quitar de ahí donde está. Hermano, The Last Stone, díganme que no es uno de los mejores o el mejor disco del género urbano. Tiene que estar ahí. ¡Vuelve y es! Top 5, para mí, Top 3. Top 3. Yo no puedo la conversación. porque no le puede quitar a Barrio Fino. No, no, por eso te digo. No, no, para nada. Top 3. Para nada. ¿Y el Abayarle? ¡Ah! Ahí está. Por eso te digo Top 3. Yo compré dos discos. Para tener el Top 3 para entrar en otro tema. No, 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 no. Papi, del Abayarle yo compré dos discos. Uno guardado y uno va a escucharlo. Lo que pasa es que... ¿Y lo tienes todavía el guardado? Sí, sí. Eso vale. Ese Top 5 era Abayarle para el mundo, Barrio Fino, The Last Don, Top 4. Y un Quinto. Espérate, wow, wow, el Quinto My Destiny. My Destiny. ¿Qué vas a preguntarte? ¿Ahora que tú dices eso, Yomo? ¿Verdad? No, espérate, que no termine mi pregunta. Don Omar y Yomo, estoy viendo la juntilla. Sin embargo, antes, pues quiero que me hable un poquito de cuando ocurrió, surgió esa polémica que la gente decía, no, pero sacaron a Don Omar, entró Yomo a Gold Star, de momento tú te haces una superestrella, era la mano derecha de Héctor, sigue conservando la esencia. Todo el mundo se pone la borra para el lado. Todo el mundo, sí, es la verdad. Es verdad, es verdad. Cuéntame. Mira, este, yo soy un hombre que creo mucho en la subjetividad, yo me pongo mucho en los zapatos de la gente. Gracias a Dios por darme ese don, de verdad. Y cuando yo entro a Gold Star, yo entro, me empapo un poquito de lo que está pasando, pero yo le digo a Héctor, Héctor, yo te acabo de conocer, tus problemas son tus problemas, ¿me entiendes? De ahora para adelante, pues si tenemos que matarlo, nos matamos, ¿me entiendes? Pero yo no puedo, yo no conozco a Don, ¿me entiendes? Yo no le puedo tirar a Don si yo no lo conozco. ¿Qué pasa? Siempre me puse los zapatos de Don. Si yo fuera a Don, quizás le tiro a Yomo también, ¿me entiendes? Claro. Y con la presión que le bajaba a Héctor, porque Héctor, ¿entiendes? Habían situaciones y de vez en cuando me mandaban a mandar un fulletazo y uno inconsciente. Porque la inconscientemente y uno puede mandar el fulletazo. Y nada, pero siempre, siempre él sabe que lo respeté mucho y donde quiera que me paraba, aunque estuviéramos en guerra, yo decía, lo que acabo de decir, que para mí es uno de los mejores artistas, sino el mejor artista del género urbano. Lo considero mi hermano mayor en la música, poniendo a Héctor como si fuera el father, Don y Yomo. Ese es mi hermano mayor. ¿En ese tiempo no eran amigos? Nos conocimos una vez cuando estoy grabando, no ha sido fácil. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué lo conociste? Estámanos en Looney y él estaba y escuchó la canción duro, nos conocimos, pero estaban los roces con Héctor. Acuérdate que cuando yo entré a Volta el doy duro también, quizás también, pero yo soy, cuando chamaquito yo ponía los tenis en Leaway. Ya, clásico. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas algún estilo de tenis que hayas puesto en Leaway? Papi, la Herford no, ¿cómo se llama? La que tienes tú, Chama. ¿Esa? La Hermas. La Hermas. La Hermas. ¿Te acuerdas que salían, pero ya eran viejitas, ya llevaban un año? Antes las tenis no eran clásicas, eran las que salían. ¿Qué eran? Ajá, y si tú las ponías un año después, era como que, pero tú lo ponías en Leaway. ¿Y tú sabes lo duro que era tú trabajar, papi, lavando carritos y depositando tus cinco o diez pesitos? Diez pesitos. Y el último día que tú ibas, papi, a los tres meses, porque te van tres meses, papi, tú ibas y sacabas esas tenis. ¿Tú sabes cómo tú cuidabas esas tenis? Pues así, así yo considero la música y considero mi vida. Yo pongo cosas en Leaway. ¿Me entiendes? La amistad de Don yo la puse en Leaway. Y tenemos problemas ahora, pero yo le voy a demostrar a él lo fino que yo soy dentro de todo. Tenemos nuestros roces, pero yo le voy a demostrar el hombre que yo soy, el caballero que yo soy. ¿Me entiendes? Y con el tiempo, la madurez que vamos a tener los dos nos va a hacer juntarnos, porque ¿para qué tirarnos si juntos podemos conquistar el mundo? Buño, tú siempre has sido así, siempre has sido. Bueno, mi experiencia con este hombre ha sido bien fuerte, porque yo una vez estaba tocando en un sitio, en una postelería en San Juan, y estoy poniendo música y yo no estoy de cuenta que tú estabas ahí sentado en el VIP. Sí. Yo me pongo canciones del caballero que está aquí. Entonces veo el tipo al frente mío, manoteando. Sí, he pompeado a él. Pon el micrófono, pon el micrófono. Yo busco en el bulto, pongo el micrófono, se tiene un concierto completo. Sí, Flow, 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 me activó el party, pero peor de la cosa, duramos hasta las cinco, un par de los diez. ¿Cómo tú mantienes esa energía y ese amor a la música veinte años después todavía? Porque acuérdate, antes cuando uno empezaba eso era, brother, yo soñaba con escucharme y que me escucharan. ¿Me entiendes? Y antes tú no ibas a un estudio y grababas, antes tú te decías a Wisin y a Yandel, súbeme a la tarima, súbeme a la tarima, ¿me entiendes? Y me quedé con eso, a mí me encanta la música, yo soy del pueblo y si estamos ahí, yo veo el ambiente, espérate, aquí se puede, Víctor me regaña siempre, ¿me entiendes? La compañía. ¡Chau! Eso es un buen manager. Eso es un buen manager, pero no, yo digo que esos momentos son, ¿viste? Una experiencia icónica. Es durísima. Espérate, espérate, espérate. Es que tiene que ver con lo que dijo Pregator. Tiene que ver con lo que dijo Pregator. Y esta pregunta la tengo preparada, aquí nomás la estoy inventando. Yo te iba a preguntar, ya que Pregator trajo ese evento, si alguna vez tú has escuchado una de tus propias canciones mientras tú estás haciendo compra a un supermercado. Y si tú has tenido una necesidad, mira, si has tenido una necesidad de cantarla en medio del paseo de las frutas y vegetales. ¡Qué duro! ¡Hacho, no te voy a mentir! Dime. Sí ha pasado. No hay frutas y vegetales, en cereales y arroces. ¿Te ha pasado? Sí, sí. ¿Con cuál canción fue de paso esa? Papi, con descarada, mucho pasaba. Una vez estoy en el banco, ¡en el banco! Y en el frente, papi, lo llaman. Los ringtones, eso pasaba mucho también. Y tú empiezas a cantarle, tú la ves, tú la ves. ¡Ah! 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 ¡Hacho, sí! ¡Cógerse! 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 ¡Mira, Yomo! ¡Ey, ponme tensión! Eso está bonito y todo. Ponme tensión, por favor. Dios mío! Ponme tensión. Te pregunto ahorita por Don Omar, te tengo que preguntar por Cosculluela. Mi hermano. Tu gran amigo, tu gran hermano, Cosculluela. Pero, Coscu, en un momento dado en tu carrera, te mando un fuletazo. Todo el mundo sabe que yo como una fucking máquina de este tipo, improvisa, tiene letras, tiene lápiz, es un guerrero, el tipo rapero reggaetonero, slashy popper. Es complicado tirarte, sin embargo, Coscu te tiró. ¿Qué tú estabas haciendo en ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo pensaste? Algo pensaste de alguna manera pero hiciste otra. ¿Qué pasó? Tú sabes que los hermanos pelean, ¿verdad? Mucho. ¿Quién tiene hermano Chamaquito? Chacho, si yo cojo unas pelas a los míos. Pero nos amamos. ¿Qué pasa, Mikey? Yo tengo algo bien claro. Yo vine a este género a divertir la gente y yo soy de Dios. ¿Me entiendes? Tírame el mareanteo pero son historias que se pasan. ¿Me entiendes? Es como pintar un cuadro. Yo con la tiradera no voy. ¿Me entiendes? A mí me enseñaron desde el chamaquito que el respeto es algo que se tiene que dar para recibirse. ¿Me entiendes? Entonces, si yo te respeto y me falta el respeto ¿Me entiendes? Este, pues, hay un mal el... Ok, yo soy bien dado para no ser humilde. Yo soy bien dado para no decir humilde. Porque no es de humilde decir que eres humilde. Yo soy bien dado. Pero, ¿puedo hablar malo? Entre el pendejo y el dado hay una diferencia y la gente se confunde. ¿Me entiendes? Pues, ahí tú tienes que... Se te enseña desde el chamaquito que tú tienes que darte a respetar y la persona que caiga... ¿Me entiendes? La primera persona que caiga es esa persona. Tú tienes que darte a respetar, no importa quién sea. Y en un momento Coscu y yo... Coscu se... Ok, yo me pego. No había mucha comunicación. Las Barberías, mano. Tú llevabas a Las Barberías. Acá te inyectaban. Se ocupa usted de algo. Allá lo inyectaban. No, papi, porque antes se pegaban las cosas en Las Barberías. Era el verdadero podcast. La barbería. Sí, ¿verdad? Es que hace tiempo... Digo, sí, ahora me estoy recortando. Se me había olvidado. Pero sí. ¿Y qué pasa? Tenemos una comunicación entre Coscu y... No seas malo. Pero estamos serios. Aquí yo hice un charlatán. No, y pasó lo que pasó. Tuvimos un percance, ¿verdad? Y ahí yo... Yo le demostré a todos los muchachos del género porque gracias a Dios la vez que pasa que él y yo tuvimos la situación, ¿verdad? Que se fue a las manos. Estaba todo el género allí. Desde Ñengo hasta Franco el Gorila. ¿Me entiendes? So, ahí se dieron a entender espérate, Yomo es Yomo. ¿Me entiendes? Yomo está con el father, pero Yomo es Yomo. Yomo tiene un respeto. Hay que respetarlo, ¿me entiendes? El chamaquito se merece el respeto. Ya desde hoy nadie le tira Yomo, ¿por qué? ¿Me entiendes? No, no, no. Lo que pasa es que para llegar a esa pregunta es importante siempre porque acuérdate que fueron dos hermanos peleados. Sí, sí, amén, amén. Literal, fueron dos hermanos peleados. Yo quiero que, que ya que tocaste esa pregunta, voy por esa línea. Esa historia tuya y de Coscu es una historia bien bonita porque fueron dos hermanos que crecieron con la misma hambre. Eran dos mexicanitos, eran dos mexicanos. De ahí salimos, de ahí salimos, de ahí salimos, de mexicanos. ¿Qué representa mexicano para ti? Papi, mexicano para mí. La música influye mucho en lo que tú haces, hermano, de verdad. Aunque no lo creas, cuando yo escuché ese testigo, hermano, ese es rapeo. Y mira qué cosa, llamo al 1666 y mi fianza el diablo presta y el puerco nunca lo fío. ¿Verdad? Murió preso. Y murió por la boca. Mexicano es el ejemplo a... Si tú coges... Papi, mexicano para mí, gordola, acho, mexicano es todo, era todo, es todo. ¿Me entiendes? Me llevó una oscuridad que no quería conocer porque sí influye. Le prendía velas a Yemayá y todo. Madre Yemayá, quítame lo malo. Y yo, ¿qué es Yemayá? Papi, vamos a prender velas porque mexicano dice Yemayá. ¿Me entiendes? O sea, que tú estás diciendo es fuerte y vas a acuerdos de lo que hemos hablado aquí. Oye, sí. Eso que estás diciendo de la palabra y de que la música influye. influye. Fluye, sí. Este, y papi mexicano para mí, mira lo grande que es que nosotros vamos a las Malvinas. Esa es la cárcel, ¿verdad? Que está cerrada ya. Entonces, los nietas nos contratan en un open house porque mexicano está preso. Ya. ¿Y tú sabes lo que hicieron? Contrataron a Yibraya a Martelló. Guau. Para que vayan. Coscu y yo vamos porque como tenemos contacto con mexicanos se nos da la oportunidad de conocer a mexicanos en la cárcel. Ya Coscu lo conocía pero yo lo voy a conocer. ¿Qué pasa? Mexicano. Hubo una situación que lo tienen trancado en el calabozo. No voy a entrar en detalle. So, no podemos ver a mexicanos. Imagínate lo que significa mexicano para mí que mi historia en verdad empieza con Yibray Master Show. Yo no lo menciono mucho no por nada malo ni nada porque, ¿me entiendes? Este, y en ese show cantamos, me acuerdo que canté no te preocupes que los cogemos bajando y los presos esto va para todos los cuerdas que se pasan discriminando. No te preocupes. Alfred te lo guardas en la cárcel. Sí. No, papi, pero ven acá. No es verdad que esa fue tu primera audición. Esa fue mi primera audición. ¿En la cárcel? En la cárcel. En un open house. Y ahí viene este, Master Show me dice ¿Tú no fuiste el chamaquito que fuiste a casa los otros días con Tito El Gorlo? Y yo, sí, papi. Ahí Tito El Gorlo me llama como los tres días. Mira, te quieren ver. Me llevan para allá. Me dicen hay un, hay un disco de talento nuevo ya lo tenía. Oye, yo lo he pensado. Nunca salió y está sabotaje. A mí para ese tiempo estaba You only get one chance you know me it's time to close the opportunity comes once in a lifetime. papi, me mandaron para el estudio de Manduela. Puchos heads up en el aire para el carabal fucking miedo. Vamos a darle vista a todo lo que está en ciego. So imagínate lo que significa mexicano. Gracias a mexicano yo encuentro el rumbo de la música. Y si tú me ves hay mucho de mexicano en mí, en la tarima, en mi vida personal. ¿Me entiendes? Mexicano, papi. Coscu y Homo salieron de mexicano que en paz descanse y una persona que nos enseñó mucho. Qué bueno, bro. Wow. Ok. Tengo que preguntarte y esto es en orden cronológico. ¿Tú crees que los veteranos como tú dentro de lo que es rap, reggaetón, si ocurre alguna guerra lirical con un chamaquito nuevo de la nueva, obviamente de la nueva generación, ¿puede ocurrir que un veterano como tú le pueda tirar a un chamaquito de la nueva generación? ¿Es fair? ¿Es fair dentro de la música? Como te digo, es relativo, ¿me entiendes? Para mí. Como te digo, yo no creo en las tiraderas. Deportivamente. Deportiva. No, es que el deporte, es que la... Papi, ¿tú? ¿Tú guerreas deportivamente? No. ¿Los caseríos guerrean deportivamente? Pues una guerra es deportiva. No, no. No. Eso no es deporte, eso es guerra. Tú estás hablando de guerra, brother. Guerra es, vamos a guerrear. Llámale otra cosa si tú quieres. ¿Me entiendes? Pero guerra, guerra es guerra y fíjate, yo gracias a Dios me daba a respetar por todos los chamaquitos porque el que da respeto recibe respeto. Pero dentro de esa época hubo artistas que en su ADN siempre corrió la guerra. Oji Black y Master Show. Sí. Mexicano, Tempo. Sí. Pero eran reales. Pero eran guerras reales. ¿Sabes qué hay? Héctor Condón. Eso es reales. Virraste gringo. Reales. Al yo ver eso tan real yo digo, espérate, yo me enfoco en la música porque es que yo tengo un temperamento y yo no me voy a ir para allá porque es que voy a joder la música. ¿Me entiendes? Lo que estamos viviendo hoy de un tempo con Luar, un artista veterano con un chamaquito de la nueva generación. Musicalmente no puede opinar nada sobre eso. Musicalmente es que no sé, brother. Escuché la tiradera. El tiempo le está metiendo. Hay que escucharla de Luar, ¿verdad? Pero yo yo en verdad no lo haría, mano. Ok. ¿Me entiendes? Porque hay otra forma de ganarse el respeto. ¿Me entiendes? Y un veterano como Tempo, no sé, ¿me entiendes? Y estos chamaquitos respetan. Oye, tenemos algo en Puerto Rico. Quizás la gente diga, ¿estás apagado porque no suena? ¿Verdad? Acuérdate, el sol cuando a la noche te oscuro, el sol está alumbrando en otro lado. ¿Está bien? Eso que acabas de decir está brutal porque muchas personas creen que, oye, eso es pensamiento, pensamiento insular. Mucha gente cree que tú tienes que estar pegado, obligado aquí cuando hay en otros sitios saliendo el sol para ti. Posiblemente en esos otros sitios estás a mediodía. Amén. Pero desde ese doblete ahora mismito hasta hasta Midnight yo hablo con ellos y el respeto está, ¿me entiendes? Y yo siento el respeto de todo el mundo. Bad Bunny, Prayers conmigo, ¿me entiendes? Siempre Bad Bunny está mencionado en varias canciones. Sí, sí, malo. Existe, existe el respeto. Existe el respeto, existe el respeto de los muchachos. Bueno, el detalle es que vemos un Yomo que siempre ha estado presente. ¿Entiendes? El Yomo siempre ha estado presente. Toda la generación. Obviamente el caso de Tempo es algo aparte porque tuvo una ausencia y para nosotros es una influencia y lo respetamos, pero fue una ausencia para nadie. Un punto grande, tiene un punto bien grande. y no lo vivieron. Eso no lo van a ver con el respeto que nos lo vivimos nosotros. Es lo que hemos hablado. Eso, papi, que duro, que duro, 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 duro. Eso fue duro. En otras ocasiones, ¿me entiendes? En algún momento estábamos hablando de una comparativa entre Héctor y Tempo y llegamos a la conclusión de que depende a qué generación tú le preguntas, te van a decir Héctor o te van a decir. Ajá, ajá. ¿Me entiendes? Precisamente por lo que está mencionando ahora, Aldo, que es que hay una generación que no lo vivió. Para eso estaba así fundamento para educar. Para educar. Además, el respeto que tiene Yomo es porque ha mantenido esos códigos desde siempre. Desde siempre. Tú empezaste con Yibray y Máster Yom. Ajá. Después te vas con Esther Fadel. Sí. Esos dos estaban en guerra. Me entiendes. Tú sentiste fuego o presión o cuestión estando entre medio de esas dos cosas. Ok, cuando yo llego donde Héctor la guerra muere. Si no, yo no entro donde Héctor. Ok, esto, yo firmo contigo, pero papi, Yibray y Máster Yom, papi, no me los puedes tocar. Tú no puedes hablar más de ellos en mi frente, papi, porque me va a faltar el respeto. No, papi, yo estoy con mexicanos y voy donde Yibray y Máster Yom. También, ¿verdad? ¿Verdad? Tú me entiendes. Oye, pero si lo dijo tú también el bando. No, pero si lo dijo yo estoy uniendo bando. ¡Wow! ¿Me entiendes? Porque mexicanos y Yibray y Máster Yom arreglaron gracias a nosotros. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Y oíble Máster Yom y Héctor arreglan gracias a uno. Y eso se ve y el común denominador de eso se llama respeto. Respeto. Eso es todo. Firmeza. Ya está. Mirar a la cara a la gente y decir, papi, esta es la que hay. No tener miedo y rear porque es que, papi, esa gente se aman también. A veces, tú ves aquí, a veces nos queremos matar pero nos amamos. Papi, Arcángel, Arcángel, tú no sabes cuánto yo amo a Arcángel y hemos tenido roces. Nos hemos ido a las manos. También. ¿Has peleado con Arcángel? Sí, en México pasó una situación bien fea. ¡Wow! Nosotros tuvimos una situación bien fea en México. ¡Wow! Eran 60 ellos y yo era 4 yo. ¿Me entiendes? Y hubo una situación bien fea. Pero yo amo a Arcángel con toda mi alma, brother, donde quiera que esté que Dios lo bendiga. Que hubieron situaciones que nos pusieron en contra. Que yo no estaba ahí y ellos lo saben. Que heredé unas guerras que no eran mías. Pero también me pongo en tus zapatos, brother. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y aquí, aunque tú veas que era como Gibraltar y Joe con Héctor, esos eran hermanos. ¿Me entiendes? Yo pienso que estando en tu posición era bien complicado porque había guerras que había sucesos que yo no escogía y no lo desmogía. ¿Ejemplo? En el de dos a la mamá, en el de dos de gente. Héctor y Tito. Pero Tito siempre me respetó. Una vez había una situación que está la hermana de Tito. Van gritándole a los muchachos y cuando llegan de mí dicen, no a ti no, un besito. Y siguen gritándole a todo el mundo y yo, ok. Porque es que la gente lo percibe, no sé, yo soy bien natural, brother, yo soy bien yo y bien real. Tito, tú viste que yo colaboro mucho con Tito. Es más, Vistoli y Tito estaban y la unión fui yo. Sí, mano, gracias a Dios. Yo soy la paz. Amén, amén. La unión. Tú siempre has dado respeto, siempre has dado amor a la gente. Bueno, ¿es un momento en tu carrera que se sintió que el pueblo como que, como la gente se estaba virando contigo? Tú conseguiste ese viper que tú estabas buscando en esos tiempos. Claro. ¿Tú sabes qué pasa? Yo tenía investigaciones federales y tú por decir, búscame los pampers de los nenes o busca los nenes del cuido a las seis de la tarde, te podrían dar cinco años de conspiración. ¿Me entiendes? Los doctores usan viper, ¿verdad? Porque en los hospitales no se puede usar viper, este celular, ¿verdad? Yo mi celular me da a ver si, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes tengo? Yo no soy muy tecnológico, soy tecnológico, pero no me gusta porque las historias que hemos vivido, hemos tenido investigaciones federales. ¿Qué pasa? La mamá de mis hijos me decía, yo tengo que comunicarme contigo por cualquier emergencia, ¿me entiendes? ¿Qué yo digo? Contra, busco un viper porque en verdad tenía miedo, bro, de caer preso. Eso da miedo cuando tú tienes una guagua tres meses detrás de ti siguiéndote, varón. ¿Tú me entiendes? Que los vecinos te dicen, te están tirando fotos, que tú los paras y dices, ¿qué pasa con ustedes? No, es que Junior Casulaje mudó por aquí, lo estaban velando y estaban esperando que lleguen de ti. ¿Tú me entiendes? Yo no me metí a la música para eso, ¿me entiendes? Estaban pasando muchas situaciones, y pues papi, yo pienso un poco más allá y a veces la gente no lo entiende. ¿Ves? ¿Te acuerdas que yo andaba en patineta con un viper? La tiradera J. Cortés y el de Duars, ¿cómo se llama? Raúl. Raúl Alejandro. ¿Cómo fue la tiradera de Raúl? En una patineta, ¿verdad? Estaban muy adelantados para el tiempo, bro, la gente no entendían en esos momentos lo que yo estaba haciendo. No lo entendían. Pero yo, amor, tú te sentiste que mucha gente no te dio el respeto y el lugar en la cuestión pública que tú le diste a todo el mundo y cómo tú sobreviviste esos tiempos tan malos. No, el respeto estuvo, papi, a mí nunca nadie me ha faltado el respeto en la cara. Nunca. Siempre, papi, yo he estado en las peores y nadie, nunca, nunca, nunca. Hablan de mí en mis espaldas, pero que me lo digan de frente. Y no, porque los medios se tenían como, es loco, es loco, es loco. Porque cuando tú buscas ayuda te dicen loco, los medios son amarillistas, brother, eso es lo que quieren, que maté a tu mujer y maté a los hijos y después te maté tú. Oye, que no hay nada. Es reír de ellos, papi. Si alguien tiene una situación, no hay nada malo con buscar ayuda. Papi, de loco es, no busca la ayuda. Eso es de loco. Hay que estar bien loco. Tenemos que bregar de una forma diferente con las cuestiones mentales y los problemas de la gente que tiene en la calle. Tú te haces los dreadlocks bien bonitos, tú te haces las uñas. Papi, ahora tú te pones un sugerito, tú haces cualquier cosa. Entonces, esto, mira, corazón, Dios, esto, diablo, ¿verdad? Cielo, infierno, ¿verdad? La mente, la, ¿me entiendes? Tú no le vas a dar mantenimiento a esto, brother. Con tantas situaciones, tú nunca viste cuando era chamaquito, cositas que pasaban, las peleas de los papás, todo eso se queda. Son arcas. Son arcas. Situaciones que viviste. Si tú vas a un dentista cuando te duro una muela, brother, tú no me digas que cuando tú pierdes un poquito de sueño, papi, yo estoy yendo a un psiquiatra en el 2005. Primero, porque me gusta la ciencia. Yo quería ser cirujano, no cantante. Y toda ciencia que esté disponible para yo utilizarla, yo la voy a utilizar, brother. Wow. ¿Me entiendes? Yo no soy, a mí no me importa lo que diga la gente. Porque, papi, yo improviso, tú sabes lo que es improvisar. Para improvisar, tú no puedes pensar. Eso imagínate lo que corre por mi mente todo el tiempo. Y yo soy música desde que me levanto hasta que me acuesto. Yo respiro música, yo como música, yo vivo música. Yo desde el 2005, no, desde el 98, yo lo que estoy haciendo es música. y el sueño, todas esas cosas afectan las cosas que he vivido, brother. ¿Me entiendes? Esto es para hombres. Busca ayuda, brother. Sería de tonto no buscar la ayuda. Ahora, yo sí fui al Panamericano y a los siete días me soltaron. ¿Me entiendes? Ahora más lo es que te vayas y te dejes allí todo el tiempo. Pero yo, yo de verdad, de corazón, yo no veo nada malo de eso. De hecho, es algo que en otros podcast hasta lo hemos hablado, ¿verdad? Hemos dicho que muchas veces los equipos de trabajo de los artistas deberían de incluir hasta un psicólogo para que el artista pueda lidiar tanto con su problema de su hogar mientras tiene que hacerse la presentación en vivo y lucir feliz ante miles de personas teniendo una situación en el hogar. Que si problemas económicos, que si la mujer, que si los hijos y para tú poder lidiar con todo eso y poderle enseñar una cara a tu público y poder llegar con lo que está. Está cabrón. No tan solo eso, te diría más que le pudiera llevar esa herramienta para poder canalizar el impacto de la fama a una persona que no... Eso quería hablarte. que de hecho. Que de hecho. Ajá, perdón. Imagínate tú ser un muchacho tímido, un muchacho que tiene un sueño, quieres cantar, se te da, ¿verdad? Tú estás en Colombia, ahí. Vamos a poner Macarena, creo que caben 30.000 personas, ¿verdad? Estás cantando frente a 30.000 personas, esa energía que te hace público. Tú estás en una tarima, 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 tú estás en una tarima. Tú sabes que esa energía se siente. ¿Qué pasa? Antes del show, tú eres la estrella, promotores están pendientes a ti, todo el mundo está pendiente a ti, DJ, todo el mundo, manejador. En cuanto tú haces el show y se acaba, aquel coge para un lado, ya el promotor no te necesita porque ya cumpliste con su show, él va a cuadrar sus cosas, aquel se va para allá, aquel se va para allá. Yo siempre sigo leal y fiel, ¿me entiendes? Eso me distingue. Hasta el día que me muera. Porque hay que hacer sus promesas con Dios para que las cosas pasen. Cuando tú te encierras en ese cuarto, varón, ¿cómo tú le bajas a esa adrenalina allá arriba en el cielo? Y cuando tú llamas, no hay nadie porque ya todo el mundo cobró, ya todo el mundo está haciendo lo suyo. Ahora, tú puedes bajar para el lobby si hay 35, 40, 50 personas allí esperando. Papi, ¿cómo tú le bajas desde esa adrenalina tan grande? Ahí es que se ponen los huevos a pesetas. Por eso fue que Héctor Labo dijo que yo soy la fama, sonrisa y tristeza pagada. Pagada. Hacho, sí, papi. Que con dinero se puede obtener. Tú dijiste una vez que la fama era una puta y lo malo era ¿qué? Enamorarte de ella. Si mira, la fama es una puta, la puta se va a ir con otro. Con otro. Mala mía. Entonces la cuestión es que se enamora uno de la puta. Ajá, el problema. Pero lo que tú tienes que hacer es trabajar bien a la puta para que vuelva. ¿Me entiendes? Hablas de, en realidad, hablas de, de, y siempre nos han tenido esa cuestión de realidad y ser de línea. ¿Cuántos años tuviste filmado con Gold Star? Mira, el concierto mío está producido por José Dueño, Pepe Dueño, Gold Star Music y Anormales Music. Hasta el sol de hoy estamos en Gold Star. Wow. Yomo es el único artista que canta un Merli. Un Merli de las canciones. Tenemos a Víctor, sí. De Héctor Lefárez. Podemos decir que Yomo es un Forever Gold Star. Sí, sí, siempre va a estar ahí, ¿me entiendes? Siempre. Siempre. Pero hay otro Yomo también, My Destiny, todas esas cosas, ¿me entiendes? Yo gracias a Dios sobrepase. Yo te quiero decir de My Destiny, que te lo iba a preguntar ahorita, Mike, te daban en la pregunta. De ese álbum de My Destiny, que yo pues me viví eso contigo, de Rabo a Cabo. ¿Cuál es el tema que más a ti te marcó? Yo sé que descarar, pero poniendo descaro un poquito al lado, porque obviamente descarar fue algo que... Yo tengo a hacerte mía. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué ese tema? Porque yo estoy en el estudio de mi casa, yo tenía un seteo y mi nena está caminando, tiene como tres años. Tan, 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 y yo la veo caminando y digo, yo le voy a hacer una canción para cuando ella sea grande y llegue ese día que ella va a estar con alguien, ese sea el hombre que ella quiere estar. Eso, cuando te escuchas hacerte mía, es, este, ¿me entiendes? Es tu cara hermosa, tu cabello bello, son tus labios, es el tiempo que esperé para hacerte mía, ¿me entiendes? Guau. ¿Me entiendes? Sí, estás dándole doble, doble, doble sentido. Hacerte mía, mi hija se llama mía. Sí. 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 Tú vas creyendo las palabras para la misma vez como un hombre se gustaría que eres. Ajá, como yo quisiera el hombre que estuviera con mi hija la primera vez que mi hija estuviera con un hombre. Mira, con eso, ¿cómo ha pasado? ¿Cuál sería el hombre ideal? Con esos datos que tú acabas de decir, yo, a mí me acaba de cambiar completamente la perspectiva de la canción porque estás contando que estás viendo a tu niña, la estás viendo, tú dices, coño, ella va a crecer, esto va a pasar. La forma que yo la veo ahora es, qué chulería mi hija, yo también tengo una nena, qué chulería mi hija. Entonces, tú estás como que, de la forma que yo lo veo es como que, yo estoy contando cómo fue que yo te hice, mía, mía, así es como yo la veo ahora. Contra duro, sí, sí, también. Yo te hice, mía, mía, cómo fue que yo te hice, así es como yo la veo ahora. Hachos no muy grande. Escúchenla para que veas. Hachos sí. ¡Wow! Esta canción mía la vas a estar cantando en tu concierto en el Coca-Cola Music Company. Hacerte mía. Oye, es bueno ponerla ahí, este puede ser, puede ser, eso es una sorpresa. tú llegas a poner en las pantallas gigantes a tu nena, tú llegas a explicar esa pequeña historia de este tema bien significativo cuando hice My Destiny y llegas a cantarla. Eso va a ser un impacto sentimental. Eso lo vamos a dejar para Choliceo, oíste. Eso lo vamos a dejar para Choliceo. Yo no lo estaba viendo, yo quiero aprovechar, la hora que estamos hablando del concierto, yo quiero que sepan, yo sé que todo el mundo sabe, pero yo quiero recalcar esto. Hay artistas y hay artistas. Gracias. Y hay artistas que son buenos en el estudio y más o menos en tarima. Hay artistas que son buenos en tarima y más o menos en el estudio, pero ser un artista que coge el estudio y se lo come vivo y ser un artista completo en tarima son pocos y ese hombre que está ahí es muy delicioso. Así que si estás pensando ir al Coca-Cola no lo pienses porque si va, si hay alguien que vale la pena comprar un boleto para irlo a ver en vivo que va a romper siempre. Se llama John. Tengo, y para que por si acaso los que están en el live y los que están en sintonía a nuestro canal oficial de YouTube Mikey Vax se recuerden darle a la campanita notificaciones que es lo más importante dentro de lo que es el formato digital. Escuchen bien, tengo una pregunta icónica, histórica, durísima. ¡Ojo! ¡Ojo! No vengas, no vengas. ¡Ojo! No vengas como la última vez que nos dijiste que teníamos no, tengo un invitado que les voy a decir nos tuviste 10 minutos. ¡Ojo! Bueno. Veniente al próximo contenido que... ¡Ven, ven, ven! Hay una entrevista que le prometimos que la gente la está esperando mañana. ¡Mañana! 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 Papi, está como los gobernadores prometidos. Se revisa Game Changer también mañana aquí en Mikey Backstage. Pregunta científica traída por Avilés Auto ubicados en Mall of San Juan. Dealer. El dealer que le deja caer todo el peso a todos los dealers de Puerto Rico. Esta gente tiene embarcaciones, tiene motora, tiene BMW, tiene Mercedes. ¿Cómo que es el dealer más prestigioso? Ya no es Avilés Auto, ahora es Avilés el dealer del futuro. ¿Cómo que Avilés el dealer del futuro? Motorsport tienen embarcaciones y tienen los carros. El numerito se lo voy a dejar en pantalla con todas las redes sociales para que sigan a Avilés, el dealer de base y fundamento. Y ojo, esta pregunta también es traída. ¡Ostress not! ¿Qué es duro? ¡Tú eres un loco! ¿Qué es Nelson? ¿Qué es Nelson? ¿Qué es Nelson? ¡Tú eres un loco! ¡Nelson! Todos los vuelos disponibles. ¡Stress not! ¡Qué duro! ¡Arenbo! El micrófono es tuyo. ¡Arenbo! Tras bastidores, estábamos hablando de que te gusta mucho la ciencia, estábamos hablando de temas sci-fi, de inteligencia artificial y todo lo demás. ¡Se jodió! ¡Se jodió! ¿Tú crees que en algún momento la inteligencia artificial va a sustituir completamente el proceso creativo del ser humano al extremo de que va a extinguir la música como la conocemos al día de hoy? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué duro! ¡Tú pestañeas! No existe una computadora que pueda hacer eso en el mundo. Tiene que ser demasiado de gigante. ¿Cuántas veces pestañeamos desde que nacimos? Imagínate, cuéntala. ¡No, no! ¿Qué duro más esto? Yo creo que detrás de la inteligencia artificial está la inteligencia humana. ¿Me entiendes? Y creo mucho en Dios. Amén. ¿Me entiendes? Venga lo que venga cuando tú tienes fe en Dios, no hay nada que nos sustituya, no hay nada que puedas. ¿Me entiendes? Porque la inteligencia artificial te puede dar algo artificial, no natural, no esto, papi. La esencia, el morirse día a día, ¿me entiendes? Cada segundo, eso, papi. Esa carrera por vivir, ¿me entiendes? Esa persuasión, la felicidad, papi, eso, la inteligencia artificial nunca va a sentir nada de eso. Pueden poner cualquier cantante a ponerse a cantar como, pero no es lo mismo poner a improvisar conmigo. Tú eres reconocido por la improvisación y la comunidad, tú sabes que la comunidad del rap es bien difícil, bien fuerte. ¿Cómo tú logras mantener el respeto con la comunidad de Red Room, con la comunidad del rap de manera equitativa? Especialmente con la comunidad dominicana que tiene una escena bien fuerte del rap y te la dan. Y tú eres de los pocos como Alito, como Ammo Llavia y a ti que los dos lados los tiene ahí. Eso es sencillo, My Destiny, el demo mío, eso, yo digo, me atrevo a decir con todo el respeto, desde My Destiny nace un género en la República. My Destiny se pega tanto en la República que influye a muchos artistas. Pero ese es el demo que nos dice, el primero. El primero que escribe ahí arriba, ahí arriba, en el mainduera. En casa de mainduera. Ese es mi hermano hace 30 años. Ese es mi hermano, yo sé secretos de duela. ¿Viste la maleta? Los chipi jamers. Duela, te amo. Duela. Vamos. Diego, esta es el número de dominicana. Pues sí, papi, mira, sale de Jalai que al torpeso, descubren My Destiny. Sale antes de Jalai que al torpeso, pero cuando sale de Jalai que al torpeso, si no me equivoco, ya YouTube existía algo, no sé, porque fue que Rogi me llama. Me dice, mira papi, yo escucho una canción tuya. ¿Dónde yo consigo eso? Y yo, papi, yo no sé, será mi demo. Ah, porque ya está abriendo 9.4. Sí, había una copia, había una copia, yo no sé dónde está eso. Papi, Rogi la buscó y la ponen 94.7. Ahí, los raperos me la dan 7.9, toda esta gente empiezan a dármela. Papi, espérate, este es un liricista de verdad, ¿me entiendes? Eso llega a la república, pues yo me pego duro en la república. Que son más fuertes que nosotros aquí. Papi, y, y, y explotó, pano. Si tú ves, chequéate. Tatudemos o no en la radio. Sí, así. Lo sacaron del CV. De los únicos, no, amén, de los únicos rap con ciencia que han sonado en la radio si te pones a ver. Definitivo. Busca ver cuál otro rap así, My Destiny, llorando el chamaco y todo ahí. Tú poder transmitirle a alguien que está oyendo lo que tú estás cantando no es fácil. Y ese demo tú transmites tanto, tanto. Yo creo que que lo oye. Esa es una de tus fortalezas, una de tus fortalezas que tú llevas tus sentimientos en tus mangas. Entonces, todo eso se transmite a través del micrófono. I got my heart in my sleeves. That's right. Sí, malo. Y, y te acuerdas, parecía el Invader. Me voy a quedar con Puerto Rico. Puerto Rico entero. Esto es para mi barrio. Porque lo hiciste genuino. Sí. Bueno, por eso que Puerto Rico te guía. Amén. Porque tú eres genuino. Y sabes que costó mucho trabajo un proceso en un momento. Eso de ver tú y yo eso era un viaje. Eso, eso fue. Sí, que tú y yo peleamos el video. Sí, me rompí la mano y todo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Sí, porque tenemos el morro. Sí, eso le da confusión. El diablo por el de aquel tiempo. El mismo de ahora. Papi, yo no estoy peinado. No me la voy a quitar. Papi, James, saludito a James, papi. A todos los calvos que quieran pelo, pasen por ahí, por James. Y si tienen pelo, pasen por Leina, tío. Los asicanos también. Amén. Oye, Yomo, ¿cuál es la parte más bufiada de ser Yomo? Mis hijos. Me duro. Yo sí ser padre. Me duro, mi hijo vino de Michigan hoy. Papi, te voy a ver. Ah, mano, tú te le pegas así. Y son fanáticos duros míos. Eso es lo más bufiado, brother. Ven a mis hijos. Todo lo que yo he hecho es por ellos. Y eso quiero, la gente, no me vean a mí. Vean a mis hijos para que vean el hombre que en verdad yo soy. No lo que dice la noticia ni nada de eso. Duro, eso, duro. ¿Me entiendes? Amén, brother. Tengo una hija de 17 años que está estudiando psicología en la universidad. 17 años. Con 17. Tengo uno de 16 que es honor roll hasta... Y tengo el mayor, papi, que me ha salido un muchacho excelente. Hoy mi mimito llegó y lo primero que hizo fue buscar a sus dos hermanitos que es de diferentes madres. ¿Me entiendes? Mi hijo mayor, cuando tenía sus días libres que yo no estaba, él buscaba a sus hermanitos y a veces no tenía libres por un mes y medio. Buscaba a sus hermanitos de diferentes padres, digo, de diferentes madres, que eso, según yo veía, eso no se ve mucho. Eso imagínate, brother. Ese es yo, mi pa. Ok, no creo que se me vaya antes de ir haciendo el cooldown, no creo que se me vaya esa línea que dijiste, me pareció bien interesante de Yomo, Berto. Berto. Realmente, cuando tú le dabas ese switch, tú sentías la transformación de un personaje a otro. O había un momento en que tú decías, ok, ya no quiero ser Yomo, ahora soy Berto. O ya no quiero ser Berto, ahora soy Yomo. Pam, pam. Te explico, tú tienes que vivirte las películas, no creértelas. ¿Verdad? Todo es una película. ¿Me entiendes? El que quiere la de Maleanteo la coge. Yo sé, yo, no quería la carga de Maleanteo. ¿Qué hago? Papi, me voy por esto, que esto es algo que en verdad, porque me lo identifica la mamá de mis hijos, me dice, vamos a Berto, odio a Yomo. Y yo, pero ven acá, ¿cómo que amas a Berto, odio a Yomo? Si yo soy el mismo cabrón, solo que soy cantante, ¿me entiendes? Yo como quiera te respeto, es que estoy ausente, pero entendí. Ahí es que empieza Berto es el que escribe, Yomo es el que canta, Yomo es el que se acuesta, Berto es el que se levanta, Berto es el que sufre, ¿me entiendes? Como que contra. Y ahí empieza la película Berto y Yomo. Ahí es que empiezo a apretarle al psiquiatra también, ¿me entiendes? Yo tengo un psiquiatra y siempre la doctor, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y sí, cuando tú juegas con fuego te puedes quemar, ¿me entiendes? Claro. Porque te la tienes que vivir para que la gente la crea. Obligado. ¿Me entiendes? Y sí, y estás jugando con fuego te puedes quemar y te la tienes que vivir. ¿Con Héctor estaba Yomo o estaba Berto? No, para ese tiempo era José Alberto Torres. Es que firma los cheques. Oye, es duro. Yomo, esto es una cosa que hacía mi hermano, esto es una dinámica que hacía mi hermano Mike Ibarra, que está hinchante. Yo quiero mencionarte unas cosas y yo quiero que tú me digas lo primero que viene a tu mente. ¿Está bien? Vamos, sin pensar. 30 de agosto del 2005. Nace Yomo. Mexicano. Influencia. Humacao. Mi pueblo. Víctor Kila. Más que un hermano. Mainduela. Primera persona que me da una oportunidad para emprender este sueño que sigo conquistando. Coscuyuela. José Somos Los Dos. Él es lobo, yo soy vampiro. Digo, él es vampiro, yo soy lobo. El mejor improvisador. Luis Oji. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Honor a que honor merece. ¿Qué pasa, brother? Eso es lo que yo me he predicado toda su vida. Por eso hoy por hoy es considerado uno de los artistas más respetados en la historia de la música urbana. Y hay que documentarlo aquí en Bases y Fundamentos. Eso es así. Cuando usted, chamaquito que me está escuchando, que era incursional en la industria musical, en el mundo del entretenimiento, usted, esas primeras jugadas que hace son bien significativas dentro de lo que será su legado. Eso. Cosa a Yomo de ejemplo. Que donde quiera que se para, caserío que rompa en Navidades. Que sigue dando cara a los caseríos de Puerto Rico. Siempre hay que hacerlo. Yo he estado ahí, yo te he presentado, yo he vivido la euforia, yo he visto esos fuegos salir y literalmente desde el más chico hasta el más viejo dice, ese es yo. Hacho, gracias a Dios. Y eso se llama respeto. Quiero aprovechar lo que estás hablando, que le estás dirigiendo la palabra a los chamaquitos. Estoy loco hace rato por hacerlo. Es que ahorita en la entrevista, en el podcast en algún momento dijiste que con Descaraz cambió tu vida de un día a otro. ¿Qué tú le dirías a un chamaquito que está persiguiendo el mismo sueño que estás persiguiendo tú? Para prepararlo para la posibilidad de que su vida cambie de un día a otro. Primero que tienes que tener fe en algo. Fe. Primero que nada. Creer mucho en ti y las adversidades. Papi, vas a tener muchas adversidades, ¿verdad? Nadie va a creer en ti. Creer en ti tú mismo. Y busca al más grande y trata de superarlo humildemente. ¿Me entiendes? A veces los muchachos me los encuentro por la calle y yo, yo canto. De verdad. ¿Sabes que Bad Bunny es más duro? ¿Estás más duro que Bad Bunny? ¿Tú me entiendes? Porque así yo pensaba. ¿Quién es el más duro? Papi, yo tengo que estar más duro que el más duro. Humildemente. Eso es competencia sana. Es una competencia sana. Tú te lo pones. Es una meta. Respeto al más duro, pero tú tienes que ir a ti. ¿Me entiendes? Y que, que esto es tan ilógico que hoy puedes estar aquí y mañana tu vida cambia así en un segundo. Menos nada. Pero prepárate para ese segundo que cambia tu vida. Porque lo que viene con ello no es fácil. Son pocos, pocos los que pueden aguantar esos golpes. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mira, Farruko está en la iglesia, Héctor, ¿me entiendes? Y son iconos. Yo creo que tenemos más de 20 artistas que se han convertido. Sí. Yomal, el caballonero, Julio Voltio. Porque existe ese vacío. Cartier. Existe ese vacío. Es real, yo amo. Eso es real. Sí, papi, cuando tú pruebas todo, todo, y na te llena. Guau. Sí, eso es real. Lo que te está explicando ahorita, cuando tú bajas de esa tarima, brother, ¿me entiendes? Cabrón. Está duro, pero se vive, ¿me entiendes? Se vive. Piquetera. ¿Quieres? Ferdi, ¿ibas de comentar algo? Sí, sí, sí. Te quería preguntar, ¿tú crees que es cuestión de que empezamos a tratar de llenarnos con las cosas exteriores y nos olvidamos de lo interior? Eso mismo, amor propio. Ya. Dejamos de amarnos. Yo digo, yo creo que eso era en el viejo testamento, el amor propio va antes de la fe. Tú no puedes amar a Dios si no te amas tú. ¿Me entiendes? Yo creo que eso estaba por ahí. Tienes que amarte y eso es lo que nos pasa mucho. Dejamos de amar, la vanidad, todas esas cosas. Boletos disponibles en tiquetera. El concierto de Yomole en el Coca-Cola Music Hall. este viernes 13 de octubre. Cuando yo estaba en la cancha, siempre me decía, ahí está el balón, vamos a jugar. Nunca me dijo que no, y siempre tú voy para mí. Aquí de frente siempre te digo, gracias, que te quiero, te amo un montón. Y me alegra verte de pie, papi, y voy a ti para doble. By the way, hoy Ardo llegó tarde nuevamente. Pero yo me dijo, esperamos Ardo. Para que sepa. Para que sepa la amistad y la hermandad que hay con estos dos panas. Arembo en todas las redes sociales, Ardo el arquitecto en todas las redes sociales, DJ Prato en todas las redes sociales, Ferdy Molina en todas las redes sociales, Mikey Backstage, sígueme en TikTok, Mikey Backstage PR, sígueme en YouTube, suscríbete, dale a la campanita de notificaciones, y recuerde Instagram, Mikey Backstage, Facebook, Mikey Backstage. Escuchen bien, si quieren seguir consumiendo contenido como este, icónico, histórico, durísimo, ojo como Yomo que está con nosotros aquí, tiene que seguirnos en todas las plataformas. Todas. Gracias por estar aquí, y recuerden, siempre, déjale carto el peso. Mi gente, los amo, gracias muchachos, a toditos, sabes que los amo un montón, público, los amo, viernes 13 de octubre, boletería, etiquetera, mi sueño hecho realidad, vamos a estar allí en el Coca-Cola, los espero, la resurrección, no tiene nada que ver con la resurrección de papá, es la resurrección de mi viejo hábito, la persona disciplinada, persona sana, persona con el hambre, para quedarme con el mundo, así que es en cita allí, que va a pasar cosas grandes. Hablando de skills. Hablando de skills. Aquí en Basis Fundamento, te voy a decir, lo que tú mereces.